hay gente ven luigi mántalo mántalo ven 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 huye donde está el rojo donde está el rojo luigi red barn red barn coge tu kill ya ya pero cógelo antes que yo lo mate ok pero ven pa acá porque el rojo lo mate 2 a 4 zumbé a uno 2 5 5 5 6 6 6 5 6 7 7 Dejemos descargar eso. No, no, te lo dejo. Ve acá. Dame tu sniper. Ahí está, ahí está. Vamos a coger. Dame esa scar mejor. La original. Que ama mejor. Te doy esa. Tú necesitas... Tú necesitas... Espérate. ¿Quién necesita shield? Javier, toma. 50. Bala... Bala de... Toma, 87. Está ahí. I need a... I need a... Toma, agarra el de 50. El shield de 50. Voy a coger este sniper. Yo vi un sniper azul. Ya, pero que necesito el sniper, loco. Cógelo tú, Luigi. Yo tengo un sniper. Yo tengo 221. Toma. Pero... Igualás... Igualás... Sin potillas. ¿Qué fue? Yo tengo morado. Iba a cambiar él. Pero yo he uno dorado. Míralo ahí. Míralo aquí. Pero no hay que tener silenciador. No hay nuevo. Y cuál es la... Este tira más rápido que el silenciador. El silenciador tira despacio. Perdón, la ya, ya. Pero está igual este. Vean, acá yo cogí la normal. La normal tira más rápido. Está, loco. Vámonos. Va, va, va. Quedan 12 gente. Vamos. No, 9, loco, quedan. Guay. Sí, quedamos 12 gente. Mira, uno aquí, mira, uno aquí. Mira, uno aquí, mira, uno aquí. No le den, no le den, no le den. Cálmate, loco. Está en el campo, el campo. Son dos. Dios, le dieron de arriba, loco. ¿De arriba? Sí, de arriba a la montaña. Ese es quieto, loco. Oye, pila de gente todavía. Deja que ellos se maten, loco. No tenemos que estar ahí rocheando. Yo tengo dos, yo, yo tengo launch pad. Yo tengo dos. ¿Nadie tiene explosivos? No, no, no. Yo no tengo nada de explosivos. Yo lo que digo, ¿quién tiene? Sí. No tiren, no tiren. Luigi, ven. Coño. A ver. No sé. Es la yayita. Ahora es que, vámonos, ¿pa'nde que vamos? Ahí, es pa' allá que vamos, como quieras. Bueno, ¿qué hagamos? Launch pad. Sí, pero yo tengo un launch pad. Es yo agente aquí abajo. Sí, eso es lo que, a la izquierda sería. A la derecha. ¿Cómo que derecha? Aquí abajo, loco. Aquí es que están. Por eso. Pues déjalo que suba, yo tengo un launch pad. Pues dale, yo puse el launch pad. Hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. Chris, ya está arriba. Chris, hay uno arriba. Y aquí le dio a uno. Y me voy a quedar. ¿Van a venir? Estamos de camino, pero después de estar ahí, te fuiste, no dijiste nada. Aquí, van a subir. Buena. Vamos, quedando. Ese se mató. Aquí están los dos, aquí abajo. Aquí están los dos, aquí abajo. Aquí están los dos, aquí abajo. Aquí está. Aquí no. ¿Dónde vas? ¡Puérdate! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene ahí! ¡Oh, shit! ¡Pá, creta! ¡Pá, me! ¡Pá, LULU! ¡Sí, bien! ¡Bien, bien! ¡Era fue en un shot! Estaba en un shot, como quieras. ¡Diablo! ¡Me sudaste Luigi, coño!